bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal chicos esta vez estamos en minecraft de nuevo porque hoy vamos hoy vamos a volver a jugar sky world porque estamos en el mapa que no me acuerdo como se llamaba este mapa y activan la campanita y bueno si no más que decir empezamos acá me voy a llevar estas cosas también pero esta también esta voy a ponerla no acá hay otro copia mira todo lo que tiene este cofre, es que solo mira eso también ahí y ahí está ahora si tengo más armadura porque si solo uno acá abajo tendrá que haber otro cofre no? supongo si sabía que había otro cofre aquí me llevo este y esto el pan esto también esto también y acá también ahí me lo pongo acá y esto acá perfecto voy a picar en diamantito porque quiero hacer algo ahora que tengo cuatro ahora que tengo cuatro porque yo me quiero hacer una armadura de diamantes así que por eso me estoy agarrando todo esto no ni nada bueno voy a poner el respiro de armadura voy a poner unas botas que voy a hacer acá con esta mesa de crafteo que había bueno acá hay una mesa de crafteo bueno si no voy a tener que hacer ahí te lo pondré aquí y me voy a hacer unas botas de diamante perfecto ahora vamos a ordenar nuestro inventario esto hasta acá y esto lo voy a poner acá listo esto tenemos el inventario ordenado y ahora no, 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 no aparezca aparezca no, no, no hay que ir por ese pero deja de mover deja de mover deja de mover que se deje de mover a ver muere no no compa no se me sirve de miedo eh, a ver acá que hay pero acá no hay nada que me sirva uy, tengo hambre no 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, chicos, siguiente partida. Mira, es un Roblox. Aquí. Me llevo todo, me llevo todo, me llevo todo, me llevo todo. Perfecto. Me llevo todo, 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 todo. Este también y este también. Me llevo cosas de nieve. Y esta foto que me pueden servir. Acá tengo la madera. Muchas gracias. Al final tiene los pantalones. No, creo que se los llevaron. Trocófanas. No, acá tengo los pantalones. No, ahí. Y ahí. Ahí. Y acá. Y acá. Entonces también. Porque a veces necesitaría comida, pero bueno. No. Bueno, acá tengo los pantalones. Y esto. Listo. ¿Y acá? No, acá ya lo vaciaron. La guerra. Voy a rollear, eh, la verdad. No. No, no tengo flechas. No, no tengo flechas. No me voy a poner esto. Corre. Corre, Kevin, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre. Compadre, tranquilo. Un compañero. Toma. No puedo darle. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Lo tenía acá. Voy a servir Muchas gracias A ver, no entiendo No me cago por acá No, no, no por acá No Voy de aquí No, no, no La palmo, la palmo Pero bueno que la palmo, eh Voy No, si me sigue siguiendo Listo, se va No Vamos a ver aquí No ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dejas? ¿Pero qué? ¿Qué? Este me sirve mejor ¿Qué te da dañar? ¿Qué te da hacha? No sé ¿Qué no me pone? Perfecto No ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? La verdad Están dejando mucha manzana de oro estos días Pero dejo que ya no me sirve Ya no me sirve Vamos a ver